Anoche no dormí, lo que hice fue llorar. Llegué al anochecer y vuelvo a padecer la cruel separación. Eterno insomnio eres, no tengo curación. Pues siento desmayar y vuelvo a recordar nuestra separación. Fue de ti, fue de mí la gloria de este gran amor. Y ahora eres al revés, no queda más que un gran dolor. Siempre firme intentar, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. ¡Gracias!